Borrachito por tu culpa Borrachito por tu amor Aquí está Javier Salazar Recorriendo el Perú y América Con la garantía de Pasamar Producciones Sí o no, Ángela Paz Yo me he resignado a quedarme solo Solo en la vida, solo hasta morir Cuanto me arrepiento de haberte querido Todo por tu culpa, solo me quedaré Borrachito por tu culpa, borrachito por tu amor Hasta cuando he de llorar Hasta cuando he de sufrir Borrachito por tu culpa, borrachito por tu amor Hasta cuando he de llorar Hasta cuando he de sufrir Por tu culpa, por tu amor Yo, yo me resignado a quedarme solo Solo sin tu amor Solo está morir Así es la vida, así es la vida Javiercito Más malestar solo que mal acompañado Sí, yo me resignado a quedarme solo Solo en la vida, solo hasta morir Y cuando he de sufrir Y cuando me arrepiento de haberte querido Todo por tu culpa, solo me quedaré Borrachito por tu culpa, borrachito por tu amor Hasta cuando he de llorar Hasta cuando he de sufrir Borrachito por tu culpa, borrachito por tu amor Hasta cuando he de llorar Hasta cuando he de llorar Hasta cuando he de sufrir Por tu culpa, por tu amor Tu mentira, tu orgullo Al fracaso me ha llevado Oye chica cusqueñita Todo, todo ha terminado Tu mentira, tu orgullo Al fracaso me ha llevado Oye chica cusqueñita Todo, todo ha terminado Ya no sabes cusqueñita Otra es tu vida, bandidosa y mentirosa Se acabó Si o no Javier Claro que soy Jairito Ponce Para mis padrinos Para clima, cojuma Para dormir y la azúcar Para podresto, mancilla Susana, huelta Allí en la final Que bailen, que gocen Suavecito, suavecito, suavecito La familia Aventura Podichurria, bocada Podichurria, bocada Allí están Alan, Samuel Y Jaime Aventura Y Jaime Aventura Walter Guispe Y Dinacala Muyo, muyo Marispa Vamos Javier Dale Javier Eso Javier Agrupación Los cusqueños De corazón Para aquí